Lo siento, babá No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No fue nadie, mamá, moro Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quiero pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que anda excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un huele, bicho ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No trate de enamorarme, yo no te hago oro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé No trate de enamorarme, yo no te hago oro No trate de enamorarme, yo no te hago oro